muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en el terror de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de derecha y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos lleva a la mano de en el país que tenemos el código de 12 meses global de xbox game pass core por 37 23 pero si aplicamos este cuponcito descuento nos van a descontar 4 53 y se nos quedará por 32 70 mejor precio todavía en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace tenéis también el código hacéis clic en ese enlace os lleva hasta ahí le damos a comprar ahora ponemos el código y listo se nos quedará por ese precio tan bueno nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos o fartas adiós